Amigos, esto es Cambio y Fuera. Cambio y Fuera, un podcast con Santiago Taboada. Hoy estamos con muchos jóvenes talentosos, chingones, y que seguramente serán en un futuro no muy lejano. Quienes estén de este lado del micrófono. Bienvenidos a Cambio y Fuera, en su casa. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Oye, pues, preguntarte así, directo, por ejemplo, si ya queremos crecer, o sea, estamos jóvenes, ¿no? Al final del día tenemos muchas metas profesionales, personales, pero la neta yo creo que una de las grandes cosas que ha pasado en las ciudades es que se ha perdido la esencia de la vida nocturna. Correcto. O sea, ¿tú qué piensas al respecto? Porque yo me imagino que tú viviste otra época que... Completamente. A ver, tampoco estoy tan ruco, pero ¿qué quiero decirles? No, sí ha cambiado muchísimo la vida nocturna en la ciudad. Yo creo en que hay que abrir mucho más la vida nocturna en la ciudad, inclusive en horarios. Por ejemplo, si tú quieres hacerla mucho más segura, tienes que empatar los horarios del transporte público masivo con el cierre de los lugares, porque el problema es que nadie se va a dormir a las 2 de la mañana. Tú estás en un lugar y de repente dices, pues, ¿a dónde? Y el problema de eso es que terminas en un clandestino, o terminas en un lugar no regulado, o no necesariamente con todos los protocolos, o inclusive abres la puerta a la corrupción. ¿Por qué? Porque si yo llego, llego a un inspector y me dice, oye, pues, ¿cuánto por 2 horas más? Pues, si tienes 5 o 6 mesas llenas. Y yo sí creo que la vida nocturna en la ciudad tiene que ser de las cosas que... Cuando alguien, cuando un joven decida cuál va a ser su primer viaje, ¿a dónde va a ser? La Ciudad de México sea una de esas grandes opciones. Porque tienes una vida nocturna regulada, porque tienes una vida nocturna segura, y porque tienes una vida nocturna como la de muchas partes del mundo, muchas capitales del mundo, en donde no importa qué día de la semana, ¿no? Pero que tienes una actividad nocturna, insisto, segura. Ese para mí es algo que la ciudad perdió. Mira, te pongo un ejemplo. Yo, de una u otra manera, cuando salíamos no teníamos coche. Salíamos mi hermano y yo normalmente, o cuando coincidíamos sí salíamos, y pues nos regresábamos a patín. O sea, es más, te esperabas a que abriera el metro, y ya prácticamente te podías mover, ¿no? Tenías de una u otra manera más tranquilidad, no veías lo que hoy ves de que si te drogaron en el Uber, que si amaneces goteado. Creo yo que una de las garantías que tiene que poner el gobierno es que los jóvenes salgan y salgan con esa tranquilidad, y no que te pongas en el asunto de dos de la mañana, por Dios, a las dos de la mañana muchos lugares casi casi apenas están agarrando vuelos. Oye, y justo ahorita dijiste que, pues, agarrabas el metro cuando iniciaba, entonces, ¿sigues agarrándote las largas o ya? Ahorita ya no, es que se cae, está cabrón, no mames, o sea, treparte ahorita al metro, es deporte de alto riesgo. No, te voy a decir una cosa, yo, a mí me gusta más, ahora sí soy más tempranero, y obviamente, pues, ya también el caballo se cansa, ¿no? Este, pero, pero sí, sí fue un, hubo un rato que, que sí aproveché. Se vivió bien. Sí, lo que pasa es que yo empecé a chambear muy chavo, yo empecé a chambear a los 15, entonces, cuando ya tienes tu lana. Sí, ya. La neta, dices, a ver, no me, no me controlan el dinero, no me controlan el horario, y pues, y nunca hice tan pocos tonterías, o sea, lo que sí es que siempre avisaba, no llego y pues no llegaba, y ya aparecía al otro día, pero, pero lo que sí nunca, fíjate que siempre llegué a chambear al otro día, o, nunca, nunca de que me faltara algo así, ¿no? Oye, Santiago, y a ver, ya, ya que estamos, ya que estamos en estos temas, ¿no? Ya, para, para, para entrarnos más en el tema, y para también atinarle más o menos a la edad que tienes. 38, 38. 30, ah, no, sí está. 38, 38. Sí está chavo, la neta, yo pensé que estaba, yo, a ver, no, 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 te estoy diciendo que te veas más madreado, te estoy diciendo que te veas más viejo, pero, no, 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 a ver, y a qué otro salías, ¿o qué? Pues mira, estaba, estaba el alebrije, estaba el sabato aquí en Insurgentes, estaba, había otros en Insurgentes, bueno, ese ya me tocó un poco más grande, el Night, estaba, ay, cabrón, uno que estaba en Insurgentes casi con LG 10. ¿El Boga, el Boga, o qué? No, el Boga, el Boga también me tocó, ese estaba en la, pero ese ya me tocó más grande, pero, ay, no, no me acuerdo, el hotel. ¿Y cómo le decías? A ver, cuéntanos, cuéntanos aquí. ¿Cuál otro más? Bueno, varios. Acá en un buen. ¿Pero cómo le decías? O sea, ¿cómo le decías para entrar? ¿Te conocían, ya? ¿Te decían el güero, los cadeneros? Hay más o menos, siempre tienes el cuate que se reventaba, güey. O sea, tenías a tu cuate. Ibas con ellos. A tu cuate al movimiento. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, siempre, o sea, si íbamos puros, puros hombres, nos daban la pinche bateada del mundo, la verdad. ¿A poco se le asco? No, 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 es que llegabas en bola y ya más bien luego tratabas de decir, oigan, pues nos encontramos todos en la cadena porque te decía, no tenía yo coche y ya llegábamos ahí, pues ya medio ya te metías, ¿no? Pero, y había otro, bueno, ya no. Después te voy a decir, me entró un segundo como medio aire, este, yo creo que como. Y ahora, y ahora, y ahora voy al Deans. Yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que de los 17, 17, 18, a los, no sé, 21, sí salía mucho, salía mucho con mis primos. Después ya me empecé a meter a la chambeada y yo creo que a los 26 me eché como dos añitos porque me fui a vivir solo. Entonces, este, ahí sí. Eran tus épocas. Tus épocas de fama. No, no, ahí estaba bueno, la verdad. Oye, a ver. Pero ahí iba a, no me acuerdo uno en polaco. Vamos a evaluar la situación, cómo estaba antes y cómo está ahora. O sea, cuando tú salías, ¿cuánto se gastaba uno en una salida? No, a ver, era mucho más barato. Te juro, era mucho más barato. Por ejemplo, el bacardí no es choro. Ahora sí me sorprendió, este, la otra vez que salimos, pedí un bacardí, estaba como en 2,500 pesos. Más propiedad. O 1,800. Pero te voy a decir una cosa, siempre el bacardí era lo más barato. Bueno, inclusive antes había un lugar que se llamaba Papa Bills, que pedías tu pomo y te daban tu kilo de carnitas. Entonces estaba bueno, te lo juro. El regulador de la carta para saber cuánto cuesta el bacardí. Claro. Y ahora hay medias costas. No, no, no. Hoy te voy a decir, o sea, por ejemplo, por muy barato que te la vendan, sí está un poco más desproporcionado. Lo más barato, 1,800. O sea, pero en tus tiempos, ¿cuánto te gastabas? Yo creo que, si traías 500, con 500 la armabas. Con 500 la armabas. Porque te pedías entre 3 una botella. Y para la chava cuando la querías invitar también. No, es que a ver, te voy a decir, depende si era quincena. ¿Qué pasó? Si era quincena. No, pues sí, güey. Si era quincena, te ligabas a 2 o cómo. Sí, sí. Es lo que tocaba, tocaba, depende de los shots en la barra, ¿no? No, sí, o sea, sí, ¿con quién la medio armabas? Igual ya no cenabas después de ahí, pero pues te la pasabas. Oye, 500 pesos, con eso ya ni para el cover, el cover y ya. Es que es el asunto, luego la bronca es que en muchos lugares aparte te clavan el cover. Oye, y luego otros, te aplica la de, no, pues si vas a pagar con tarjeta, te cobramos comisión. Eso es súper ilegal, ¿no? No, a ver, yo no tenía tarjeta, cabrón. Mi primera tarjeta fue de la del Chedrago y creo. Oye, para acumular puntos. La de los colores, sí. Oye, y yo tengo una pregunta, o sea, actualmente ya se abren, por ejemplo, otro tipo de negocios, o sea, yo soy orgullosamente periférica, por ejemplo, allá, pues la neta, un bar o así, casi no hay, o sea, es más como los puestitos de la esquina, que venden azulitos y micheladas. claro. O sea, por ejemplo, yo creo que los riesgos vienen por otras circunstancias y al final del día esos lugares podrían ser un foco, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ¿cómo vivir eso? Yo ahí, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Y te voy a decir, no es que un lugar que esté instalado en la vía pública y venda chela sea un foco. El problema es todo el entorno de seguridad. Déjame ponerte este ejemplo que yo debato mucho y dicen, puta, el alcohol en el fútbol, a ver, ve a cualquier parte del mundo y no necesariamente el alcohol va relacionado con los hechos de violencia. Hay un tema de comportamiento. A mí, por ejemplo, cuando yo fui diputado local y estaba en la ley de estadios, decían, quitar el alcohol en los estadios. No, ¿cómo creen? A ver, no, no, yo voy al fútbol y pues claro, te echas una chela o lo que sea, pero si te aprendes a comportar y tienes, y tienes de una u otra manera en el lugar, vigilancia, supervisión, porque siempre se te pueden pasar las cucharadas. Pero yo ahí no creo que tenga que ver el que esté instalado un puesto de chelas necesariamente con los hechos de violencia. Oye, acaba la extorsión, pégala a los grupos delictivos, no le pegues al pobre compadre que pone una carpa, independientemente que hay que darle orden a las cosas. Pero, yo no creo que eso necesariamente sea, es que es un foco de atracción, no, carajo, arregla tu problema de seguridad. No, a ver, si la gente, si la gente sale y percibe que no hay, o sea, que, puta, es que aguas porque si te van a, o sea, si hay quien sancione, si hay quien te haga algo, pero si la gente se da cuenta que no hay absolutamente nadie, que no hay ningún policía en las noches, que, que, que la ley no se aplica como debería, pues también está cabrón, o sea, yo creo que ese es uno de los retos que tendría esta ciudad que, que empezar a hacer, o sea, que la gente se dé cuenta que si hay una autoridad, que si se aplica la ley. Y que no estés condenado por, 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 por estar, o, o por meterte en algún giro determinado, no sé si me explico. Es que, que decían, que decían ahora lo de las, chelerías, a ver, claro, pero, no tendría por qué tener un problema. Chelerías ha habido, toda la vida, si quieres, en otro formato. Sí, sí, pero, pero toda la vida, hoy que pasa, no es que hoy venden esto, hoy que es que hay esto, es que hoy les cobran piso, bueno, más bien, ayuda a que no pase eso, en lugar de joder al lugar, eso es lo que yo creo, pues. Oye, Santiago, aprovechando esto, ¿cuál es tu bebida favorita? para poder traer la próxima vez que vengamos, vamos a platicar más de esto. Es que, te quería mostrar un regalito, nos dijeron que están trayendo regalos. Sí, ya sé. No, a ver, yo normalmente tomo tequila, me gusta el ron, por eso decía lo del macardí, soy de temporadas, o sea, llega un momento en donde ya me cansa una, y le cambio, y ya como he crecido, yo estoy cerca de los 40, ya me empieza a gustar el whisky, no, no, sí, la neta sí, pero la verdad siempre he sido horrón o tequila. Hubo, en mis épocas buenas, había el Terry, que es brandy, y tenía una, una red en la botella, entonces el chiste era hacerte una pulsera de la red, y ya, entonces puta, traías tu pulsera de la red de Terry. Y luego te metías unos quemones, porque tenías que quemar, al final tenías que hacerle así, y con un encendedor, quemarla para que se quedara, para que se pegara, exacto. Oye, ¿y has probado los azulitos? No, fíjate, no. De aquí por unos. No, de aquí por unos. Ya, ya sabemos dónde va a ser. No, el siguiente, el siguiente. Lo que más me pasa es que, casi siempre, o sea, yo ya me he vuelto como muy, o sea, si muy by the book en la, en la bebida, es, meto el tequila solo, o el macardí pintado, ya no le muevo, porque al otro día, también la cruda está medio cañona. ¿Y no le echas limoncito al pacardí? A veces lo quemo, lo quemo ya, le echo. Oye Santiago, pero fíjate, esto que dice Bani es muy importante, porque creo que no deberíamos satanizar, pues el hecho de que, pues la gente tiene el derecho a tomarse una chela, una chelada, en el lugar donde quiera. Sin duda. Y creo que está como muy centralizado este negocio de los bares y los antros, y muchas veces las personas, pues tienen que desplazarse desde sus lugares de origen, hasta el centro de la ciudad. Correcto. Para consumir estas bebidas, y no es tanto el hecho de que, pues las tengan ahí en sus colonias, y puedan divertirse, y puedan pasársela bien, sino más bien, pues garantizarles un espacio de seguridad, ¿no? Correcto. Puedan tomar, puedan divertirse. O sea, creo que el problema no es tomar y divertirse, sino precisamente garantizar seguridad en el entorno. O sea, es parte también de la integración que necesitamos en la ciudad. Ahí coincido, no tiene que ser la ciudad un lugar en donde, oye, espérame, no, es peligro, espérame. Lo que yo me tengo que asegurar como jefe de gobierno es que el entorno, porque si tú te quieres ir a tomar azulitos, o te quieres ir a tomar un tequila, o te quieres meter tepache, o pulque, o lo que quieras, yo tengo que asegurarme que lo hagas con toda la tranquilidad, y que regreses a tu casa, puta, y no te hayan metido una bebida adulterada. Sí, que lo máximo que te pasa es que te hayas caído y te hayas partido. a ver, y que como todo, pues que medio, te fue mal, está bien, nada más que no te metan una bebida adulterada, no te goten, porque hoy el problema también de lo que ha pasado en la vida nocturna es, como tú has prohibido muchas, o has intentado prohibir parte de la vida nocturna, la vida nocturna se ha venido transformando. ¿En dónde? En muchas actividades ilegales. ¿A qué me refiero con eso? Oye, tú querías ir a algún lugar antes, ya había un restaurante para eso, o un antro para eso, para alguna cosa de especie, y ahora, por ejemplo, no, te mandan una invitación, te tienes que meter con clave, te vas a un departamento, y ahí sí, o a una casa, y ahí sí, quién sabe qué pase. Yo lo único que digo es, oye, si este va a ser un lugar en donde va a haber cierta actividad, a quien quiera, bien regulada, yo lo que digo es prohibido prohibir, pero que tú estés con la tranquilidad, y decir, órale, ok, hoy voy, tomo, hago, pero regreso a mi casa con la tranquilidad, digo, puta, pues sí, siempre uno dice, con la cartera, no, pues cuando ya estás ahí enfiestado, ya dejas la cartera, dejas todo, pero que no sea hoy, esta condición, yo veo, por ejemplo, yo tengo sobrinos más grandes, o sea, de 17, 18, este, puta, yo veo sufrir a mis hermanos y a mis primos, mándame la ubicación y la chingada, y de repente, fíjate qué pasa, luego tienen fiestas, y nadie se sabe, o sea, como está todo tan, tan, tan sobre regulado, que la primera que les presentan, se destapan, porque muchas veces, claro, en serio, dices, ay cabrón, o sea, entonces lo único que creo es, ¿por qué? Porque tú no has tenido los lugares para que accedan a, esa es mi, mi parte, y si te alcanza, para uno de 500, o te alcanza para, para una cubeta, que sea un lugar, en donde esté regulado. Además, creo que como mujeres, siempre estamos preocupadas, digo, hablo por todos, mujeres hombres, pero como mujeres, el ir en Uber, una, dos de la mañana, siempre es súper preocupante, y no, no deberíamos, el normalizar, el siempre estar preocupadas, por salir de noche, o, que sea súper necesario, andar acompañadas, que lo hacemos, por, tristemente, por inseguridad, pero, debería de ser natural, viajar sola, y llegar a tu casa, sin que nada pase, pero, fíjate, ¿qué pasaría, si tú amplías los horarios? Tú, si tú pegas prácticamente, el horario de un cierre de un lugar, con el, el, la apertura del transporte, primero, estás muy cerca, de que amanezca, primer factor, donde disminuye riesgos, si tú sales a las 2 de la mañana, de un lugar, de aquí, tú, tú, estás a 4 horas, más o menos, de que amanezca, tu factor riesgo, es mucho más alto, no tienes otra opción, más que irte en algún, en algún taxi, en algún coche de aplicación, o, traer tu coche, que eso se me hace una tontería, porque también el tema, de accidentes viales, está cañando, sí, pero si tú pegas, el horario de la salida, con el horario de transporte, ok, decides, ya vas de día, este, ya hay transporte, ya hay camión, inclusive, económicamente, te aliviana, porque no, hay días, ya hay ciertas horas, y ustedes lo pueden ver, en donde el Uber, en donde el taxi, te cobra mucho más, la tarifa dinámica, por supuesto, la dinámica, sí, y el taxi te dice, oiga joven, nada más, le voy a decir una cosa, el banderazo va al doble, o te dicen, oiga, pero es aquí cerca, no, pero aquí son 80, son 100 pesos, y eso creo que, para mí, si tiene que ver, con un tema de cómo, cuál es la modalidad, porque reitero, se empiezan a crear, estos fenómenos clandestinos, y eso me parece, que es el peor, y aprovechando, justo ahorita, el tema que comentas, del Uber, el Didi, y todos estos transportes públicos, que han surgido, el tema del taxi, también da pavor, subirte a un taxi, porque están, medio, regulados, están, tienen medio, ahí el encromado, medio, medio, como que no se ve, no sabes, si sí es o no es, hay que se puede hacer, o sea, hay que meterle tecnología, a ver, qué quiero decirte, así como tú puedes ver, en tu celular, el que un Uber, cómo se llama, cuantas estrellas tiene, también hay que buscar, y darle, y darles esa plataforma, al transporte concesionado, en la ciudad, porque al final, creo que hoy, existen las plataformas, existen las herramientas, donde cada quien, se sienta, en ese sentido, como taxista, como transporte concesionado, o en este caso, como transporte privado, que es Uber, con la tranquilidad, de que bueno, yo puedo revisar, independientemente, de cromáticas, independientemente, colores de tarjetas, hoy, tú puedes revisar, a través de alguna plataforma, de la misma ciudad, eso, eso para mí, es algo, que tiene que ver, con innovar, con que la ciudad, empiece a entender, que no un semáforo, se mueve, con un apagador, o que, el tema, es que tú tengas que ver, puta, y en cuanto pasará el metro, cabrón, chingao, o sea, el tema de, a ver, se los digo, no cuesta tanto, es, sincronizar, avisar, poner estos relojes, en dos minutos, llega, punto, se acabó, invertir, invertir en inteligencia artificial, claro, que, que, que los temas de movilidad, hay ejemplos, en diferentes países del mundo, que los temas de movilidad, sean, muchísimo más eficientes, o sea, tenemos todavía semáforos, de los años 80, bueno, es que ninguno, ninguno está, por ejemplo, no, no existe un proceso, en la ciudad, en el que el semáforo, sea, un, esté sincronizado, más que, si se pone de acuerdo, el policía de la esquina, con el otro carro, y eso está, eso está cañón, porque, también hay que decirlo, uno de los grandes pedos, de los capitalinos, y de la gente, de todo el mundo, a ver, viajes en transporte, en metro también, ya también es un tema, porque se retrasan, otra vez platicada con Luis, vas a llegar a tiempo, y me dicen, pues depende, depende del metro, depende del metro, no sé si se va a parar, no sé si me va a dejar aquí botado, no sé si se va a caer, ya no sabemos, qué pasa con el metro, pero, pero el tema de la movilidad, en las ciudades, es un tema, a ver, hay trayectos que, de 10 kilómetros, que haces 2, 3 horas, bueno, hay gente que necesita ciudad, que hace 4 horas, imagínate, a su lugar, trabajo o a la escuela, o sea, yo he estado, en el oriente de la ciudad, en una colonia, que se llama La Joya, y platicaba con un chavo, que estaba estudiando, en la normal, y me decía, yo hago 4 horas, de ida y 4 horas de vuelta, imagínate un chavo, que hace 8 horas de su día, más ponle tú, más ponle tú, que estudie 6 horas, pues con qué ánimo, o sea, se tiene que parar, a las 3 y media de la mañana, para llegar a clase 7, oye, pero, justo, qué bueno que tocaron, este tema, de la movilidad, porque, o sea, sí es un, es uno de los problemas, más grandes, pero también, sí me gustaría saber, tú, ya siendo jefe de gobierno, así va a ser, así va a ser, cuál, qué, cómo vas a invertir, el recurso, porque por ejemplo, dicen, no, es que poner más líneas de metro, es muy caro, no, es complicado, a ver si puede, la ciudad se puede endeudar, y la ciudad se tiene que endeudar, para ese tipo de alternativas, hay deudas positivas, sí, por supuesto, no es malo, es más, se endeudaron con la línea 1, que arreglaron, y la pinche línea 1 no jaló, digo, no forzosamente tiene que ser metro, también tiene que ser autobuses, no, por ejemplo, transporte eléctrico, es que es invertir inteligentemente, el transporte eléctrico, y tienes que ayudar al transporte concesionado, a los micros, a que migren a esa movilidad, porque ahorita lo que están haciendo es, todo a través del gobierno, entonces sacan a las rutas, sacan a familias completas de los corredores, y entonces dicen, no, aquí va, y qué pasa, dicen, sí, pero es que a los trabajadores ya les dimos un salario, después quiebran las empresas, y se quedan prácticamente el gobierno con las rutas, y digo esto porque parte de lo que tienes tú que hacer, es que este transporte concesionado, como tú dices, no solamente el metro, hay que ampliar las líneas del metro, o sea, el plan maestro del metro tiene, tiene muchas mayores estaciones, que hay que llevar a observatorio, por ejemplo, tienes que buscar que el transporte concesionado, también se actualice, vemos, la gente no vive afuera de las estaciones del metro, la gente sale del metro, y toma un metrobús, un micro, una combi, y llega a su casa, estos tramos, hay que buscar que sea un transporte amigable con el medio ambiente, que sea un transporte mucho más accesible, en términos, inclusive para personas con discapacidad, que esté en mejores condiciones, nosotros traemos un programa muy interesante, y vamos a, inclusive les vamos a mostrar la unidad, que queremos que sea, esa unidad prototipo, para que el transporte concesionado en la ciudad, el transporte obviamente de menor escala, pero de mucha importancia, porque es la que acaba en las colonias, o sea, no se mete el trolebus a las colonias. No, y por ejemplo, hay, o sea, hay que considerar que nuestra ciudad es una ciudad de contrastes, donde no todo es planito, está Álvaro Obregón, que son barrancas, y donde las calles son súper estrechas, y ahí la gente para llegar a un camión, tiene que caminar media hora, Tiene que subir, tiene que subir precisamente, ¿no? Estas escaleras que, inclusive habían dicho, vamos a hacer escaleras eléctricas, ¿no? O sea, toda esa zona de las barrancas, que es muy compleja, que orográficamente es muy difícil, de subir, de caminar, hay que también llevarles opciones de movilidad. ¿Ahí por ejemplo, qué propondrías? Mira, me parece que ahí la parte del cablebus, puede ser una buena alternativa, precisamente para las zonas altas de la ciudad. Yo, en esta línea que acaban de invertir, la que está en Constituyentes, me parece que ese dinero se lo pudieron haber llevado, a conectar Magdalena Contreras, o a conectar Tlalpan, o a conectar, la zona de Álvaro Obregón. ¿Me forestaron Chapultepec? No, completamente, y solo es para el tramo del bosque, de la tercera sección, es para decir, miren la obra del presidente, hay por cierto, porque de fondo, lo que dicen es que, esa obra lo que va a lograr, es que nadie regrese a vivir a Los Pinos, porque pasa por arriba, porque esas son sus ideas, son símbolos, este gobierno, lo único que hizo, fueron cosas de símbolos, no hizo cosas que al final, resolvieran la calidad de vida de la gente. No bueno, se perdió, cuatro años de calidad de vida. Y además cuéntas algo bien importante, o sea, a ver, hablamos del metro, y si el metro está de la fregada, es algo que yo platico siempre, pues sí, cuando, si el metro no choca, si no se para, si no, voy a llegar a tiempo. Pero también está el tren ligero, por ejemplo, que de ese casi no se habla, pero está, más de Tasqueña, Xochimilco, está atascado. Y a dos por hora. Sí, o sea, y es lentísimo, entonces, ese es el peor transporte, yo creo que el tren ligero, es el peor transporte público de esta ciudad. Y llevan años sin modernizar, el tren ligero se debió haber convertido en una ampliación, porque inclusive el tramo está, el tramo está construido, vamos a decirlo, en una ampliación de la línea dos del metro. Por ejemplo, tenemos en dos años un mundial. ¿Cómo va a llegar la gente al estadio? ¿En transporte público? ¿En qué transporte público va a llegar? Vamos a recibir turistas, va a haber gente que va a quererse después del partido ir al Zócalo, y hacer mil cosas, y ver una vida nocturna de esta ciudad, una ciudad de futuro, una ciudad avanzada, una ciudad moderna. Puta, ¿en serio? Como está hoy la ciudad, los vamos a recibir. Porque en verdad es el espectáculo deportivo mundial, del planeta Tierra más importante. Y no estamos visualizando la importancia de tenerlo en términos de economía, en términos, pues obviamente inclusive de intercambios culturales, sociales. Y creo que va a valer mucho la pena hacer un gran esfuerzo los próximos dos años para invertir en que esta ruta, este tren ligero, este metro, estas calles, la seguridad, la vida nocturna tenga otra cara. Para mostrar una ciudad súper competitiva, una ciudad fregona, una ciudad de futuro. La ciudad de México, pero bueno. Oye, Santiago, y bueno, a mí me parece vergonzoso para nuestra gran ciudad de México que otras ciudades en Latinoamérica, como Sao Paulo, como Santiago, estén haciendo líneas de metro, y en nuestra ciudad, pues no podamos ni siquiera mandar a arreglar una línea de metro y que quede bien. Entonces, creo que, o sea, aunque se construyan líneas de autobuses y de trolebuses y demás, el metro sigue siendo la forma de transporte más eficiente. Completamente. Dentro de todas. Entonces, pues creo que la pregunta que tiene la ciudadanía es muy clara. O sea, tú cuando seas jefe de gobierno, pues va a haber más metro, va a haber más líneas de metro. Vamos a ampliar las líneas del metro, vamos a construir más líneas del metro. ¿Por qué? Porque tú dijiste eso, no solamente es el más eficiente, es también el que abona y el que evita mayores cantidades de contaminación. El metro tiene y aporta en términos de medio ambiente muchísimo. Tenemos que buscar que el metro se vuelva esa. ¿Por qué no se baja la gente el coche? Decías tú hace rato, puta, es que la gente, aunque tenga un carrito, lo usa. Porque dice, llego igual en el pinche carro. ¿Por qué la gente, por qué la gente no tiene esa opción de movilidad? Porque hoy en día el metro no es eficiente. Porque no es eficiente. Yo se los digo, insisto, no es que yo esté. Pero el metro, yo vivía en la coluna de Narvarte, yo me iba a Seú. Y yo me movía, obviamente, de Etiopía a Copilco. El metro siempre ha tenido sus horas pico, sus horas difíciles, pero en verdad nunca había estado como está. Se los digo, el ver que un transporte público tan eficiente, con, yo lo que digo es, un vía articulado del metrobús. En ese vía articulado del metrobús que todos vemos, en estos chorizotes del metrobús, toda la gente que cabe en ese vía articulado, cabe en un vagón del metro. Imagínense lo eficiente y lo importante que es construir y tener más metro. La capacidad de movilizar a tanta gente, darles opciones de movilidad, tiene que ver con que es un transporte masivo y eficiente. Oye, ahorita me llamó la atención, justo que dijiste, como del uso de los vehículos, que es preferente, y lo relaciono un poco con que hace rato también mencionaste que te fuiste a vivir, creo que a los 26. ¿A los cuántos años tuviste tu primer coche? Mira, yo me compré mi coche. Así que tú lo compraste. Sí, sí, es que yo nunca, o sea, ahora sí, no tuve, no, no, no. O sea, tú como joven, ¿qué pudiste comprar un coche? O sea, yo, el primer coche que me compré fue casi casi el primer coche que manejé. Me lo compré como a los 21, era un Cavalier 93, 93, no, 93, este, y después, yo lo que hice fue vendí ese coche y saqué un crédito. Yo tenía 22 años cuando me dieron ese crédito. Las condiciones del país, en verdad, en términos económicos, estaban bien. Imagínate que un chavo, por supuesto que no, imagínate que un chavo de mi edad, bueno, en ese momento, o sea, yo iba en, puta que ahora ha sido, 2000, yo creo que iba como en tercer semestre de la carrera y pude sacar un Chevy y pude ir a una agencia, ¿por qué? Porque había un ambiente económico del país muy, muy positivo, más allá de que un obligado, solidario, pero a mí me dieron un, bueno, primero, ese primero se lo, lo compré y el otro, pues obviamente lo compré, pero a crédito, ¿no? Pagaba 2000 pesos al mes del coche, pero fíjate cómo, por eso a mí me preocupa, a lo mejor muchos no lo visualizan, pero yo sí he estado viviendo la diferencia, yo veo, yo lo veo con, con mis sobrinos, le batallan ahorita, los que están un poco más grandes y no han logrado que pase lo mismo que a lo mejor a mí me pasó a su edad, ¿por qué? Porque es imposible hoy sacar un crédito para algo, hoy es imposible que te lo den, yo me puedo ir a vivir solo y muchos cuates míos en su momento se fueron, hoy irte a vivir solo es que te vayas de roomy como con 60 personas, y entonces a uno le toca la cama pegada a la ventana y el otro el cuarto del baño, es en serio, yo lo estoy viendo, digo, insisto, no exactamente con mi generación, porque ya estamos más pegados hacia los 40, pero esta generación de jóvenes, por eso con los jóvenes yo estoy pensando una cosa para mí fundamental, programas de vivienda para jóvenes, vivienda en renta y vivienda en venta, ¿y por qué? Porque los jóvenes sí se quieren independizar, nada más que no tienen manera, no, hoy en día para, y hacer programa de vivienda en renta en zonas en donde tengan cerca transporte público, servicios y alternativas de movilidad, es decir, bicicletas sin anclaje, patines, lo que tendría que ser una ciudad para jóvenes y ojo, el programa que traemos de vivienda en renta para los jóvenes o vivienda en venta son departamentos, son estos departamentos muy pequeños, pero un joven necesita una habitación, muchos necesitan un calentador, un pequeño microondas y a lo mejor algo para, y tan tan, pero darles esa gran posibilidad de que salgan de sus casas, que se independicen y que la ciudad entonces empiece a ver a más jóvenes en ese sentido, que salen de sus casas, que se van a estos lugares que ya no hacen cuatro horas, mira, si yo a este chavo que te platico, que vivía en La Joya, yo le doy una opción porque trabajaba y estudiaba para que se fuera a vivir en un lugar más céntrico, te lo juro que lo hace, se sale de casa a sus papás, no importa si es una casa muy grande, si es la casa que les heredó la abuela, no, quieren tener calidad de vida. Y también, o sea, por ejemplo, creo que ahora, también como por esta reflexión, de que a lo mejor, por ejemplo, mi papá igual se pudo independizar antes, o más o menos como a mi edad, tú como ves como este cambio de perspectiva entre lo que yo puedo soñar y como esta cosa que me carcome la cabeza de cómo tendría que ser mi vida, o sea, por ejemplo, yo también vivo muy lejos y muchas veces he pensado en cambiarme porque también hago muchas horas de transporte, pero a lo mejor mi meta tendría que ser irme a estudiar a otro país, o seguir creciendo profesionalmente sin tener que preocuparme por estas otras limitantes. Entonces, o sea, tú como qué reflexión, o sea, ¿crees que eso sea generalizado en todos los jóvenes? O sea, ¿crees que a lo mejor eso sea consecuencia del crecimiento de la, de la, pues sí, que no tenemos una cancha pareja todos los jóvenes, ¿no? De la desigualdad, de la brecha, o sea. Yo creo que tiene que ver un poco con eso porque en la medida en la que tú no ves futuro en una ciudad en la que vives, en la que toda la vida has crecido, en la que dices, oye, no me alcanza para lo que quiero, para las expectativas que tengo. Claro que todos los jóvenes tenemos la posibilidad de tener metas en el transcurso de nuestras vidas e ir creciendo, no vas a tener brincos de cero a cien. Lo que creo es que la ciudad al tener tan pocas alternativas para que esto pase porque si tú me dices oye, mira, yo hoy logré vivir en una zona, en una vivienda en la que hoy me dependizo y entonces me obliga a salir y a echarle más ganas y a prepararme mejor para dar otro brinco. Y así, nada más que tengas, lo que necesita el gobierno es dar empujones, empujones para que todos los demás agarren y órale y el que las agarre. Oye, Santiago, y a ver, volviendo a ti, volviendo a ti ya para que no se aburra la gente que de pronto como que les dan flojerita los temas, que tú también te rompiste la rodilla o por qué no jugaste o por qué no terminaste en el fútbol profesional. Cuéntanos, a mí me chismearon que juegas fútbol. Juego todavía, me gusta, este, la verdad es que ¿Eres bueno o no tanto? Más o menos, ¿Es bueno o no? Soy cazagoles, ¿sabes qué pasa? La verdad es que le pongo mucho, o sea, soy muy echado, muy apasionado y la verdad es que desde hace tiempo ya le hallé. No, la verdad es que a mí me gustaba mucho, no tenía las grandes colegas, yo cuando jugué en fuerzas básicas más o menos a los 13, pues empiezas a ver, jugaba yo en América porque nosotros vivíamos en Coapa, me quedaba a la vuelta, no niegues ya, eres americano. No, no, no. Sí, ¿por qué no? Pero vea, lo que pasa es que jugué, jugué, a ver, yo jugué todo el día, toda mi vida jugué en la escuelita de la América, bueno, entrenaba ahí porque nosotros vivíamos prácticamente atrás de la América, entonces la verdad, éramos cuatro y pues lo más céntrico era ir a la América. Entonces, después de ahí, a ver, ya a los 13, 14 empiezas a ver a cuates que jugaban, a ver, yo jugué, mi generación jugó, me mochó a Alan Zamora, este, ¿qué? No, no, ¿por qué te vendiste por acá? No, los veías jugar y decías, no, me tengo que dedicar a estudiar, cabrón, o sea, yo a los 14 sí veía y decían, no, no, yo sí te voy a decir una cosa, lo que sí es que como yo era muy perseverante, muy perseverante, o sea, a mí me decían, partió 7 de la mañana y partió 11 de la noche y partió, y yo estaba, yo estaba, o sea, creo que mi gran ventaja era esa, o sea, yo era, soy aferrado, o sea, así me dicen, y como me meto mucho, soy muy apasionado, creo que eso al final, luego, el talento ayuda, pero luego este tipo de, de, maneras de, de ser, luego salen más, no sé si me explico, sales, sales más, este, adelante o sales más avante, cuando, cuando te, yo vi gente talentosísima, se lo juro. Fueras profesor de fútbol, entrené después, o sea, eso ya fue más, eso ya fue más grande, en una chamba que tuve, pero, su primera chamba, no, mi primera chamba fue en una, en una botica, haciendo, mi abuelo tenía una botica, este, en la Correa de Guerrero, y ahí a los 15 años fue mi primera, esa sí fue mi primera chamba, Santiago, hacía polvitos, perdóname, perdóname la ignorancia, ¿qué es una botica? una botica, una botica, se los juro, no fue el único, no, a ver, a ver, ahí les va, antes, antes había, antes de las farmacias había boticas, donde se vendía, sí medicamentos, pero también se hacían como preparados, como vamos a decirlos, como naturales, o sea, haz de cuenta, les pongo un ejemplo, ustedes se han tomado algún día, un chochito de árnica, o se han puesto una pomada de árnica, cosas así, esas las hacíamos en la botica de mi abuelo, entonces tenías las recetas y tenías los polvos, y puta, te ponías como literal a cocinar, ¿no en serio? Sí, claro, o sea, el pan puerco que lo usaban para que cuando los niños se llenaban mucho, se los embarraban, y los desinflamaba, o sea, hacían un revoltijo de medicinas, no, no, es más bien, ¿cómo te diré?, como medicina tradicional, para que vean que los tiempos sí cambian, pero con cosas, o sea, pero con químicos, haz de cuenta, el óxido de zinc, el pan puerco, los chochos de árnica, la poma de belladona, polvos de azar, no, sí, no, de hecho, hay una farmacia en el centro todavía, la farmacia París, la París, que te venden eso, y, o sea, hay mucha gente que todavía ocupa ese tipo de remedios, y yo los aprendí, a ver, no, puta, no, ahorita si me pones, no me acuerdo, eso te iba a decir, que si todavía te acordabas, pues a ver, está medio perro, porque, pues yo tenía 15, por ejemplo, me ponía, a ver, los chochos de árnica, pues le pones ahí una solución, y dejas, y dejas, este, como reposar los chochos, etcétera, y le tienes que poner una, una dosis específica, y después lo etiquetábamos, hacíamos todo, porque aparte, no creas que era la gran, no, no, pues era una, era una farmacia pequeña, una farmacia de barrio, no, cuando muere mi abuelo, la venden, lo que pasa es que, ya, a ver, nadie quiso quedarse, porque era un, a ver, la farmacia era muy esclavizante, todo el mundo empezó a estudiar, y nadie quiso, dijo, bueno, y mis tíos, y mi papá decidieron, este, ya que, ya estaba tan difícil, porque las competencias, esta era una farmacia de barrio, pues, o sea, una farmacia pequeña, no creas que, no era la farmacia de la ORPS, y entonces competías contra las, las del ahorro, y competías contra estas grandes farmacias, que tenían aparte horarios muy ampliados, y pues no, esta, sí, esta era una farmacia que abría, no sé, a las nueve de la mañana, ocho de la mañana, tenía un consultorio médico, donde estaba mi tío, entonces, de cuenta, atendía a mi tío aquí, como el de las farmacias del CIMI, y ya se iban a comprar a la farmacia, ahí mismo, entonces, pues, obviamente, con el paso del tiempo, y ya, la vendieron dos mil, dos mil catorce, más o menos, cuando fue cuando mi abuelo, se murió, pero, pues, estuvo setenta años, entonces, yo trabajé, mi hermano trabajó, de mis hermanos, nada más trabajamos Javier y yo ahí, trabajamos un rato, somos cuatro, y yo después de la farmacia, dije, no, ya voy a, a irme a otra chamba, porque, eran unas madrices, y me pagaban, su segunda chamba, me pagaba, no, me pagaban cincuenta, y me descontaba la comida, me pagaban veinticinco, es más chico, es más chico, y después me fui a un café, ahí en Concepción, que ese sí sigue, Concepción, Beistegui, y Avenida Coyoacán, ahí me fui a trabajar un café de mesero, y después, de ese trabajo, ya me hice, director técnico, de un equipo de primero de primaria, oye, de niño, y ya después la lotería, y después el despacho, en el México, yo estudiaba en el CUM, este, y ya, después de ahí, te digo, que, del café, al equipo, del equipo a una notaría, de la notaría, a un despacho, y de un despacho, me fui a trabajar al Congreso de la Ciudad, bueno, lo que era asamble, en el Palacio, en el Palacio del Ayuntamiento, oye, no, un chingo de chambas, eso de una, no, primera chamba, no, si tuvo varias, o sea, de la botica, bueno, farmacia, a ver, ya, hablemos en términos, 20, 24, pasó de la farmacia, de la farmacia, la notaría, no, no, de la farmacia, de mesero, de mesero, bueno, de ahí, de ahí, fíjate, de ahí, a director técnico, después de ahí, a la notaría, de la notaría, al despacho, del despacho, al Congreso, de ahí, a ser dirigente juvenil del PAN, en la Ciudad de México, después de ahí, trabajé un año, en la, en la, lo que era de la delegación Benito Juárez, después de ahí, me hice diputado local, después de ahí, diputado federal, y después de ahí, seis veces, seis años alcalde, seis veces, seis, 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 no, seis veces, no, ya, cabrón, ya con los seis años, tuve, y, fíjate que, tuviste, y te fue bien, yo ya, no, me fue muy bien, pero, pero yo, te lo, te soy sincero, porque también creo en los ciclos, yo, no regresaría a ser alcalde, o sea, es una chamba, en verdad, muy padre, muy, con muchas satisfacciones, pero la bronca, es que te comes todos los problemas, puta, algo pasa, y no es tu bronca, y de todas maneras, es tu bronca, y luego tienes muy poco margen, para resolver, pero, pero qué bueno que lo tenga claro, ¿y cuál fue el momento de tu vida, que te hizo, como que despertar ese interés, por la política? Siempre, la neta, siempre lo tuve, o sea, te juro, desde Chaví, a ver, en el 94, yo tenía, 19 años, y el primer debate presidencial, que yo vi, sentado, en la casa, fue el del 94, o sea, a mí siempre me, yo participaba, mucho en los concursos, de declamación, de oratoria, después, en la época de la prepa, yo hacía dos viajes, uno en, bueno, en diciembre, y otro en Semana Santa, a la Sierra de Pueblo, era trabajo social, y siempre me llamó, mucho, mucho, mucho la atención, o sea, te lo digo, sí creo, hasta un día, la otra vez que estaba con, con unos tíos, y estábamos platicando, y estaban, ahí compartiendo, alguna de estas cápsulas, me decían, oye, te acuerdas que tú, yo, a los 15 años, me fui al cierre, de Vicente Fox, al Zócalo, con una tía, o sea, no creas que, con una tía, sí, ya sabes que la tía dice, quién me acompaña, nadie quiso, solamente yo, pero a mí siempre me ha dado la atención, sí creo que es un tema de vocación, ahorita ya todos los jóvenes, estamos manifestando, que vas a ser nuestro próximo jefe, así va a ser, pero qué tanto nos vas a involucrar, a los jóvenes, no, mucho, se tiene que hacer, te voy a decir una cosa, se tiene que hacer una ciudad, esta no es pregunta, esta es amenaza, no, a ver, o solicitud de chamba, no venía de eso, pero aquí traigo mi chamba, chamba, no, a ver, te voy a decir una cosa, aparte de hacer moderno una ciudad, y hacer una ciudad viva, y una ciudad con otra visión, sí también pasa, porque los jóvenes tengamos esa oportunidad, a mí me la dieron, en algún momento de mi vida, me dieron esa oportunidad, y yo, por ejemplo, he tratado de que el equipo, que me ha venido acompañando, sea de gente joven, cuando yo llegué a la alcaldía, todos me decían, no, puta, cómo vas a meter a tal cabrón, porque, no ha tenido, oye cabrón, no es la misión a Marte, no es astrofísica, al final, las cosas salieron bien en la alcaldía, y metí gente que, que en verdad, demostró su compromiso, gente muy joven, y, inclusive hoy en la campaña, el equipo, este proyecto, pues lo hicimos con gente joven, talentosa, y yo creo que esa es parte de lo que hay que darle también, que la, que la gente en la ciudad vea caras nuevas, yo creo que también eso está esperando la gente, decir, puta, mira, los mismos, hace 27 años, fue la primera elección democrática en la ciudad, y lo que está cabrón, es que las mismas personas que ocuparon los cargos desde 1997, o sea, no hubo un relevo generacional, o sea, un fracaso en una generación de jóvenes, hasta la fecha, porque hoy los mismos que ves, son los que hace 27 años, estaban festejando, entonces, híjole, a mí me parece que es una, muchísimas generaciones desaprovechadas, de gente joven, muy talentosa, que de una u otra manera, no pudo, entrar a ese círculo, a ese grupo político, que de una u otra manera, pues hoy nada más se siguieron reciclando los cargos, y por eso estamos como estamos, claro, o sea, es muy triste, porque creo que a veces por eso, los jóvenes no se involucran, porque creen que no pueden llegar a esas posiciones, correcto, porque ven a los mismos, pero mira, que vean mi experiencia, 38 años, como empecé, al final, tú, o sea, yo cuando empecé, yo llegué al PAN, este, en el 2003, ¿cuántos años tenías? tenía 18, y este, cuando yo llego, venía de bajada, yo no llego en el triunfo de la ola de Fox, yo llego en la elección del 2003, donde nos dan una barrida en la Ciudad de México, brutal, pierde, se pierde la mayoría en el Congreso Federal, y en la ciudad empieza, empieza Andrés Manuel, así, a despegar, a ver, yo viví el obradorismo de la ciudad, a mí en la escuela me corretearon, cuando se hizo el desafuero en la UNAM, bueno, del desafuero Andrés Manuel, yo estaba en la Facultad de Derecho, bueno, en un foro, nos corrieron a patadas, hasta Metro Copilco, era un foro sobre el desafuero, estaba el secretario de gobierno de la ciudad, y estaba un diputado federal del PAN, yo fui a, pero era una discusión jurídica, o sea, estaban debatiendo del porqué y si el desafuero, ¿Quién era el diputado? Era Jorge Triana, fíjate, y este, era el diputado, tenía 22, 20, 100 más, no, 24 años, 24 años, estaban debatiendo, a ver, el secretario de gobierno, pues era un señor ya, mucho más consolidado, en fin, pero estaban debatiendo bien, entonces, bueno, total, se prende el obradorismo, pero cañón, y acabamos, por patas, ¿no? Hasta Metro Copilco nos, ¿Tú y Jorge? No, estábamos, fíjate, estaba Diego Garrido, que era estudiante de la Facultad de Derecho, César Garrido, su hermano, todos estábamos en la Facultad, ellos se meten más, estaba yo, y prácticamente ya, o sea, bueno, Jorge Triana, que era el diputado, pero los que nos fuimos, por patas, porque aparte estudiábamos ahí, ¿no? Y fue una, la verdad es que fue una buena, a ver, ¿qué quiere decir? Te toca ver con miedo a la universidad, cabrón, te van a apadrear, porque era el... Así es la, así es la, o sea, yo sí creo en el debate, siempre con respeto, pero, pero así es la universidad pública, o sea, es un lugar en donde tienes que confrontar, y tienes que aguantar, y, y, y tienes que saber que para eso vas, vas a debatir, y eso para mí fue, este, fue una buena, buena experiencia. A ver, entonces ya, vas a ser jefe de gobierno, ¿cómo vas a incorporar a los jóvenes? ¿A cuál, de tu gabinete, quiénes van, ¿qué porcentaje vas a estar? Bueno, ¿quiénes vamos a estar? ¿Qué me va a tocar? No, pero está bien ver secretarios, secretarias jóvenes. A ver, la idea es hacer un relevo político generacional de la ciudad, más, más que ahorita pensar en nombres, sí me interesa que la, los rostros nuevos de la ciudad, sí vengan con gente que traiga ganas de, de, de hacer un proyecto diferente, de hacer un cambio profundo en la ciudad, de, de combatir para mí un elemento fundamental que es la desigualdad, en la ciudad está muy dispareja la cancha y hay gente aparte también muy valiosa de la sociedad civil, por ejemplo, que yo quiero incorporar, porque, porque se trata, es un proyecto en donde no solamente están los partidos, también está la sociedad que ha hecho una labor brutal, mira, el haber, fíjate, en el sexenio donde todo mundo ya había renunciado a la, a la movilización, fue a través de la sociedad civil, como tres veces llenamos las plazas públicas, entonces, eso quiere decir que están rebasando a los gobiernos, y yo, te lo digo, el, el hacer política, el hacer gobierno es la suma de talentos, y habrá gente que te ayude en una idea, y habrá gente que te ayude en una responsabilidad, pero sí necesitamos darle también caras frescas, más que hablar de porcentajes, o de cuotas, en fin, a mí me interesa también darle, o capacidades, rostros nuevos a la ciudad. Oye, ¿qué tan difícil para ti fue gobernar la alcaldía Benito Juárez, siendo la ciudad de México y el país un gobierno diferente? Pues mira, un partido diferente. Al principio complejo, porque cuando tú ganas en el contexto en el que yo gané, donde yo prácticamente, le logro ganar a Andrés Manuel en la boleta, este, viene una ola. Entonces, es muy complicado, porque aparte todo el mundo se empieza a echar para atrás. ¿Por qué? Porque empiezan las persecuciones, el gobierno estaba, imagínate, habían ganado con 30 millones de votos, era una locura. Tenían mayorías, tenían congresos, y a todo el que se oponía, le ladraban y se echaban a correr. Entonces, al principio, pues en solitario, pero yo también entendí una cosa, las definiciones políticas son eso, pero también a la hora de trabajar hay que ser muy responsable. Yo te lo puedo decir, mis primeros tres años, yo trabajé muy bien con el gobierno de la ciudad, nos respetamos, tenemos agendas políticas diferentes, yo no, ni me doblo, no soy sumiso, no me gusta, y entendieron que yo era un político opositor, porque el problema es que muchos de ellos quieren volver a los políticos opositores, prácticamente, pues si parte de su, de su equipo, de su gobierno amenazado, pues yo no, entonces fue complicado, al principio, te podría decir sí, porque hay tanta soberbia de quien gana, y entonces, a ti que te reciba, a ti me vale más, yo la neta, no tengo, no tengo todavía mi egoteca, entonces, no hay problema hombre, que me reciba, a quien quieres, que me reciba el subjetivo, no pasa nada, yo quería resolver, y te voy a decir una cosa, esa fue creo que mi gran fortaleza, que no tuve este asunto de, puta, si no me recibe el señor secretario, no, a ver, no va a pasar, yo quería resolver, trabajar muy bien, y decirle a ese cabrón, aquí, hice el mejor gobierno que ha tenido Benito Juárez, si me atendió el secretario, o el subsecretario, o su, yo, no va a llamar, su abuelita, no hay problema, Santiago, ahorita tocaste un tema muy álgido, que es la persecución, sí, para los jóvenes que no estamos metidos en esto, explícanos por favor, que onda con el cartel inmobiliario, a ver, yo lo que te digo, para mí, esta fue una pinche fabricación narrativa, que nos tardamos, en la verdad, hacerle frente, porque mira, para los jóvenes les digo, esa creación narrativa, tiene que ver con algo que ellos han hecho durante 27 años, todos los permisos, todos los trámites, en esta ciudad, pasan por el gobierno de la ciudad, ¿quién ha gobernado la ciudad en los últimos 27 años? Ellos, fíjate, Marcelo, pues por supuesto, lo que pasa es que ellos lograron colocar en la narrativa, y insisto, y probablemente, nos tardamos en, yo por eso, cuando se metieron conmigo, yo salí al paso, cada quien asumió sus tiempos, y yo en eso no me voy a meter, ni tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie, pero lo que te puedo decir, es que eso, es una creación narrativa, de estos güeyes, en donde lograron construir, porque mira, en el 2000, quien empezó a hacer todo el tema de los permisos, todo el tema, el crecimiento de la ciudad, que insisto, no necesariamente es malo, yo te lo digo, este asunto de, no hay que la ciudad se detenga, y que no se construya, no es cierto, la ciudad tiene que seguir creciendo, tiene que seguirse modernizando, con orden, pero todo inició con este cabrón, con Andrés Manuel López Obrador, en el 2000, pero, claro, cuando tardas en atajar, cuando tardas en tomar decisiones, y salen para adelante, creo que fue un error, pero decirte, si hay un cárter inmobiliario, es del gobierno de la ciudad, desde los últimos 27 años, porque también apenas sacaron, que la falta de agua, también era culpa, no hombre, de Santiago Atahuala, la falta de agua, fíjate, el agua, desde hace 27 años, el 37% del agua, se vea en fugas, en 27 años, no tapaste una sola fuga, se sigue yendo el 37%, ¿de quién es culpa? en 27 años, no hiciste una sola planta de tratamiento, para que el agua que se utiliza en la ciudad, se reutilice en la ciudad, ¿el sistema de captación de agua de lluvia? tercero, sistema de captación de agua de lluvia, no hiciste un solo sistema importante de captación, el único que hay grande, en la ciudad, el único sistema de captación importante, es el que hice yo como alcalde, en la alberca olímpica, yo prácticamente en cuatro años, más o menos que empecé a poner las captadas, 24 millones de litros, es mucho, es poco, no lo sé, pero si todos hubieran hecho un esfuerzo así, hubiera permitido, la reutilización del agua de esta ciudad, entonces, no, el problema del agua, es su incompetencia, el problema del agua, es que no le pusieron un solo centavo al agua en la ciudad, y el problema del agua, es que nunca les importó que la gente en la ciudad, un día, no tuviera agua, y le sigue sin importar, Santiago, el pedo está, a ver, yo hace unos días lo decía, porque a ver, se hizo tendencia ese tema del agua, pues sí, como chingos no se va a hacer tendencia, si nos están diciendo que en menos de 100 días, nos vamos a quedar sin agua en la ciudad. Pero te voy a decir una cosa, no es solamente porque nos vamos, si no hay gente en la ciudad que no tiene, claro, el gran problema de la ciudad es que, y eso es lo que va a cambiar, nosotros le vamos a hacer llegar a la gente el agua, pero a través de la llave, hoy en día hay zonas de la ciudad que no les lleva, nunca les ha llegado agua de la llave, dependen de una pipa, eso aquí en China, es lo peor que le puede pasar a la gente. Pero hay un problema súper grande, y es justamente causa, viene a raíz de la política de crecimiento urbano de López Obrador, que como las rentas son carísimas, mucha gente no tiene otra opción que irse a zonas de preservación, construir su vivienda por ellos mismos, y no tienen ni siquiera tuberías, y eso es un círculo, es un círculo muy, 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 muy feo, porque, a ver, pues ellos se van allá, construyen su vivienda, porque no tienen otras opciones, no tienen, obviamente, acceso a servicios, y obviamente contaminan, porque pues tiran las aguas negras, a los bosques, a los cuerpos de agua, ¿no? Y entonces es como todo un círculo, un círculo malévolo. porque el gobierno nunca se preocupó, porque esa gente, primero, debieron de haber censado, decir, ok, ¿cuántos hay? 17, en 17 nos quedamos, y de acá para acá, vamos a construir alternativas, para que la gente, porque la gente vaya a vivir, no porque le guste, vivir a tres horas, y respirar el aire limpio, no, porque no tiene de otra, hay que darles opciones de vivienda, accesibles, conectadas, con servicios, a la gente, pero porque la gente también, a muchas de las opciones de vivienda, de ellos no quiere quedarse, porque les ofrecen departamentos, de 45 metros cuadrados, para meter a una familia, de cinco personas, yo les digo a los funcionarios, del actual gobierno, métanse ustedes, con sus familias, en 45 metros, se tiene que construir, vivienda accesible, vivienda, digna, y vivienda de un metraje mínimo, para que puedas meter las familias. Yo creo que ese es un tema, que te va a tocar resolver, muy fuerte, sobre todo para los jóvenes, el tema de la vivienda, o sea, próximamente antecesora, Claudia Sheinbaum, cuando firma el convenio, con Airbnb, después de la pandemia, para traer nómadas digitales, pues lo hace, sin un solo programa, de mitigación, sin saber realmente, cuáles iban a ser los efectos, ¿qué pasa? Las rentas suben 35%, y ahorita una renta de 12 mil, a 65 mil pesos. Porque no les diste acomodo, precisamente, o no les diste opciones, o no les construiste alternativas, para que no tuvieran que expulsar a la gente. Y obviamente, la idea no es limitar la propiedad, ni el crecimiento económico, pero sí hacerlo ordenado. Tiene que haber oferta suficiente, para atender la demanda. Ese es el gran tema. Y vivienda para jóvenes, tiene que ser una de las ofertas, que pongamos sobre la mesa, ¿para qué? Para que entonces, este tipo de fenómenos, como son los nómadas digitales, no termine, encareciendo la propiedad más céntrica, con mejores servicios, con mejores condiciones. Y justo, o sea, yo siempre digo, no es que queramos vivir en la Roma, por los cafés, por los Starbucks, sino porque no queremos hacernos, cuatro horas del trabajo, o de la escuela a nuestra casa, y esos lugares, donde todo el mundo quiere vivir, son los que tienen servicios, y tienen transporte. Así es, es correcto. Y yo tengo otra duda, porque también me parece relevante, tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual en la ciudad. Porque mucho se dice, que por el tema del partido, por el tema, que en realidad son mentiras, porque yo vi tu gobierno, que aquí en Benito Juárez, en realidad fue 100% abierto, o sea, nunca hubo, nunca se puso a discusión eso, para empezar, pero solamente sí, compártenos en este espacio, ¿qué va a pasar con la diversidad sexual en la ciudad? O sea, ¿cómo va a dar la marcha? Bueno, primero, ningún derecho para atrás. Es una definición pública, pero no es de hoy. En eso creo. Soy una persona de 38 años, no puedo estar pensando, en una ciudad que retrocede, tiene que ser una ciudad de avanzada, y parte de esa avanzada, tiene que ver con los derechos, y tiene que ver con la comunidad LGBT, y tiene que ver con la diversidad sexual de esta ciudad, y que esta ciudad va a tener garantizada, pero no solamente garantizada, va a tener mejoras. Por ejemplo, platicaba en uno de los conversatorios, que inclusive, este, varios amigos en común nos acompañaron, y tiene que ver, ¿qué está pasando con los medicamentos y con la clínica condesa? Vamos a hablar del desabasto, precisamente medicamentos para atender a las personas con VIH. Hoy en día hay un desabasto. Tú no puedes hablar de una ciudad que ha atendido a la diversidad sexual cuando los tienes prácticamente sumidos en una crisis de desabasto de una medicina que les salva la vida. Tú no puedes hablar de una ciudad de derechos o de diversidad sexual cuando hoy tienes crímenes de odio y tienes a la comunidad trans con la esperanza de vida más baja por todo lo que ha venido a pasar. Tú no has combatido ni los feminicidios, no has combatido ni siquiera la parte de los crímenes a las personas de la comunidad trans. ¿Qué has hecho? Entonces, ¿dónde está? Y quiero decirte, mis posturas son públicas. Yo tengo por qué esconder. Y quiero decirte también algo, que para mí, las condiciones, y lo decía bien en este conversatorio el senador Emilio Álvarez y Casa, tiene que ser una ciudad tan abierta, tan plural, tan incluyente, que quepa la agenda de todos y de todas. Y que entonces, todos sepan que sus derechos estén garantizados. Y los accesos a los servicios, principalmente también de salud, etcétera, estén garantizados. Esa tiene que ser la Ciudad de México. Y eso precisamente es algo que hoy no necesariamente pasa. Dice Brandon. Hay una frase que tú dices mucho, que es hacer realidad lo imposible. Y ahora vemos que hay todo un aparato estatal en contra de tu candidatura y de todas las candidaturas de la oposición a nivel nacional. Entonces, ¿qué mensaje de aliento tú le das a los ciudadanos? Porque vamos a ver una elección en donde tenemos al Estado en contra de los ciudadanos. ¿Qué es lo que tiene que motivar a los ciudadanos para que salgan a votar y para que crean en este proyecto de cambio en la ciudad? Primero, porque sí está en juego la democracia de esta ciudad y de este país. Segundo, porque no, esta es una batalla de demócratas contra autoritarios, de quienes creemos que las instituciones sirven para fortalecer la democracia, sirven para fortalecer a los gobiernos. Y sobre todo, decirle a la gente que su participación sí va a marcar la ruta de los próximos 20 años de esta ciudad y de este país. Una ciudad en la que yo creo en la pluralidad, yo creo en esa diversidad, yo creo en esas diferentes voces, y que sea una ciudad en la que tú por apoyar a uno u otro no estés condenado a la exclusión o no estés condenado al poder judicial o no estés condenado a que... Fija, eso es el gran traje de la ciudad. Hoy mucha gente en la ciudad me dice, oye, yo te voy a apoyar, pero no me puedo destapar porque se van a ir contra mí, contra mi familia. Ese es el gran problema, que convirtieron una práctica democrática en un escenario prácticamente terror. Y por eso la gente tiene que salir a votar. Y por eso la gente tiene que salir a votar en libertad. Porque hoy en la ciudad hay cosas en riesgo, mucho más profundas. Tiene que ver con abandonar las condiciones elecciones de seguridad, de calidad de vida, de democracia, que no pueden abandonarse en una ciudad, insisto, en donde se encuentra la capital cultural, social, política de este país. Entonces, a la gente lo que quiero decir es, así como yo, échense para adelante, sin miedo. Esta elección la vamos a ganar porque la vamos a ganar los que no tenemos miedo, los que no le tenemos miedo al poder, los que no le tenemos ese miedo al Estado. Vamos a hacer realidad imposible. Vamos a hacer realidad imposible. Santiago, no nos queda más que agradecerte. Muchas gracias. Por tu tiempo, por invitarnos, por al final abrirle las puertas, los micrófonos para escuchar, para platicar con nosotros, con jóvenes, con chavos, porque muchas veces eso pasa, eso pasa en este país, eso pasa en todos lados, muchas veces a los chavos nada más nos tienen ahí y nadie nos da, nadie nos escucha en ese sentido, ¿no? O sea, y hoy creo que es demasiado importante hacer notar que hay personas en política, que hay candidatos en política, que sí les importa, o sea, que sí les importa lo que los jóvenes piensan. Lejos de eso, pues tú también eres joven, o sea, entras más o menos en ese... 38, todavía tengo mi... Claro, todavía tengo mi juventud. Todavía aguantas, todavía aguantas. No, ¿cómo no? Y pues nada, un mensaje, un mensaje a la gente importantísimo, importantísimo, las encuestas no votan, acuérdense que las encuestas no votan. Y más en la Ciudad de México que les demostramos hace tres años, que todas sus encuestas se equivocaron. Les pudimos ganar, les vamos a volver a ganar. Y no duden, miren, esta elección tiene que ser así, con el arrojo, con el ímpetu de un joven, o sea, de una mujer de esta ciudad que se para temprano, que quiere futuro, que quiere salir adelante, ese tiene que ser el ánimo que tenemos que transmitir y que tenemos que trasladar para ganar el país y la ciudad. Yo les agradezco mucho y señores, esto fue Cambio y Fuera, nos divertimos mucho, hasta la próxima. El 2 de junio nos vemos porque nos va a invitar a festejar que es jefe de gobierno. Cambio y Fuera, un podcast con Santiago Taboada.